el Procurador de Derechos Humanos y que la caja les haya ayudado en línea grave. Eso fue lo que ya se consideró. No, yo quiero decirles que lo que sí se retrasó unos días fue por esperar a uno de los aspirantes que andaba fuera del país y nos envió un oficio, estaba fuera del país, entonces pedía que su entrevista se llevara a cabo, pues por eso se retrasó ahí unos días. Entonces, más sin embargo, ahora se queda ya un encargado de despacho, que es el secretario ahí técnico de la Procuraduría, entonces no hay ningún problema ni vacío legal, ya se ha integrado la terna, se ha presentado, ya será una decisión de los diputados, serán muy respetuosos de lo que me presentó a mí el secretario de Gobierno. Bueno, pues los 19 mujeres y hombres, todos excelentes, todos con buenos perfiles. ¿Hubo transparencia? Digo, ahí está, a todos se entrevistó, a todos se les dio su lugar y bueno, pues ahora sí que quisiéramos que todos se hubieran podido entrar en la terna, ¿no? Ya se envió la que en su momento habrá de revisar y de definir el Congreso del Estado. ¿Y cómo considerar esos perfiles? Todos muy buenos, todos muy buenos. Gobernador, siguen en Guanajuato los homicidios, todas.